Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Graven Pues aquí estamos en Graven, ¿qué es Graven? Es un RPG en primera persona, ¿de acuerdo? Está inspirado en Essen, que es un juego que también te es su año, donde tú encarnas un mago o un... sí, se puede decir que es un mago que es desterrado por un acto que no ha cometido, ¿de acuerdo? Es un acto que no ha cometido, pero es desterrado y entonces termina en una ciudad que está bajo una maldición o una plaga que es lo que parece que dice el juego, que es una plaga, una maldición, donde tiene que enfrentarse a criaturas mágicas, a demonios, de todo La aventura empieza así, ¿de acuerdo? Y es un RPG, deciros que el juego es un acceso anticipado, así que no está de todo desarrollado Podemos jugar sin ningún problema, pero según nos han dicho los desarrolladores, no está terminado hasta el 2022, ¿de acuerdo? Pero aún así el juego está muy chulo y eso, está inspirado en Essen, lo que sería un suceso espiritual, un spin-off ¿De acuerdo? Y nada más vamos a jugar y nueva campaña, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos dice... Vale, esto es lo que hay que... Que se activará, ¿de acuerdo? Sale como unos puntos de respawn, que es una calavera donde sale un cuervo Ese es el punto de reaparición que tienes Y está muy chulo Y es un corte, es un corte Antiguo, o sea, el juego no tiene súper gráfico de gatos ¡Buah, qué maravilla! No, es un corte Antiguo, quiere decir que los rápidos son retro Y por eso también me gusta mucho, porque tiene ese toque retro que me gusta a mí Y está en ingreso también Aquí nos explica la historia Esta es una niña que tú adoptas ¿Te acuerdas? Está esa niña Para guiarla en la orde para que sea un mago Y está bajo tu protección Y aquí intentas matarla Y tú intentas detener al atacante Y lo matas, ¿de acuerdo? Lo matas con el cuchillo Y claro, todos piensan que has sido tú Que has sido tú el asesino Que has matado a esa persona Y eres condenado De acuerdo, te va a... Te echan al exilio, ¿de acuerdo? También no es un mago Exactamente ahí pone que es un cura Pero vamos, es un mago Porque lleva un libro mágico, ¿de acuerdo? Ahí pone que es un cura No, no entiendo yo muy bien Esa ideología Que sea un cura Para mí que es un mago Bueno, pues este es Grandal ¿De acuerdo? Después de haber pasado muchos años La ha sentado mal Cambio del tiempo Y al final es barquero Ahí lo veis Y aquí está el cuervo Y como veis esto que es retro Es un juego retro Está muy chulo A mí los juegos estos así Con estos cortes así retro Que no tienen gráficos súper modernos Están también mucho Lo me gustan mucho Paciencia 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 Aquí es donde llegamos La ciudad Todo muy clásico Me gusta mucho Pira funeraria Se está diciendo que hay pira funeraria Por todos lados Porque salió una plaga De acuerdo Una plaga Y una Una pesquilla maricina y plaga Y están quemando a la gente Ahí A los difuntos De hecho el juego es de fantasía oscura Es muy tétrico Me ha parecido que el faro Me ha parecido entender Que se ha apagado O sea que el faro hace tiempo Que se rió O se ha apagado Hay mucha desesperación O sea la gente está desesperada Y triste Ahí ya tenemos una criatura Que supongo que no será mitosa Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez ponía arriba José Carlos Rodríguez Pues os lo han hecho La desarrolladora La 3D real De acuerdo Y también 1C 1C de casa Entertainment Graven Que son Bueno Son muy buenas Desarrollando Juegos así Con ese toque Retro Y tal Hay otro también Que tengo por aquí Que también lo enseñé Más adelante Que se llama Ground Que es Con un toque Como si fuera Squay Como Squay 1 O Squay 2 Más bien como Squay 2 Nos da El bastón No quiere el dinero A ver Cruisefish Bueno y dice Se supone que estaría muerto Donde Donde estoy Parece que los rumores No es ajena De esta ciudad O sea La ciudad Dice que está maldita Aquí sale este punto De reapetición Y aquí Es el mapa Se puso la E El mapa es la M De acuerdo Este es el mapa De Cruisefish O Cruisefish Cruisefish Y aquí podemos romper Los que son los barriles Para conseguir dinerito Y cositas Que de momento No se para que sirve Hay Creo que hay un Dicen que hay un Blasmir Un 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 herrero Que puedes hacer Que la arma La suba de nivel Dicen No ha pasado nada Estos barriles rojos Son explosivos Los de época Que le digo un golpe Y me explotó En la cara Por eso mismo Digo No golpéis Esto es así Me ha rompido barriles Y cajas Esto es vida De acuerdo Eso es munición Estos son los bichos Que hemos visto antes Vale Vale Bueno Explico un poco Bueno Aquí podemos entrar Abriendo las puertas Con la E O a patadas Limpiadas Vale Explico un poco Lo que estáis viendo En la pantalla De acuerdo Detrás de mi Es que no lo veis Lo vais a ver Ahora Vale Ahí lo veis mejor Está la vida Ahí hay como Dos relojes Vamos a poner una esfera Entonces el lado izquierdo Es el maná Un tipo de maná Y el lado derecho Otro tipo de maná Según parece ser De acuerdo Me he estado informando Un poco De lo que Lo que es cada cosa Antes de tirar más el juego Para no ir De todo A pelo Vale Ahí tenemos lo que son La barra de inventario Típica En el lado izquierdo Tenemos La vida Y esa esferita Que veis abajo De color azul Al lado Donde está El báculo señalado Eso es la energía La estamina del personaje De acuerdo El personaje puede pegar patadas Pero como veis Baja la estamina Y también puede ir corriendo Pero se va gastando La estamina Me voy a quedar aquí Y así Vais viendo la vida Y el maná Y todo lo que haya abajo Eso es munición Parece ser que no puedo hacer nada Todos se rompen Es mucho a mi ley Eso también lo digo Para agacharse Control Seguro Más vida Más cositas Aunque tiene arma En primera persona O sea Tiene esa arma A distancia De acuerdo Es primera persona Es siempre Pero Es más Melee Es el melee ¿Esto se puede romper? No Eso no se puede romper Es un adorno A ver que hay más Por aquí arriba Por eso me he estado Un poco leyendo Antes de comprarme el juego Lo que son cada cosa Pero vamos No he visto mucho más Solo he visto He visto un gameplay De acuerdo De los desarrolladores Explicando más o menos Las cosas que son Pero vamos No salen de la ciudad O sea no Salen por aquí Si que pasan Si que está la barrera Levantada de la ciudad Cruzan Y la ciudad por dentro Si la he visto Pero vamos Si es que hay un black me Porque también ha hablado Con ellos Pero Eso dice eso Que puedes subir aquí Las Las armas de nivel Creo que pueden mejorar Las armas Eso está bastante bien Pero eso es un juego Que es Retro Cortés retro Brick Dos Dos brick No se para que serán Dos bricks Pero para que serán Vale En el circulito De en medio O sea Debajo de mi De acuerdo Donde está Veinte y diez En medio Sale cuando Porque lo he visto En el gameplay Cuando cambias A un arma a distancia Sale ahí La munición que tienes De acuerdo Este tipo de munición La munición que te queda Y eso que pone cero Creo que es la armadura De acuerdo Tienes la vida Que es lo verde Y lo otro Que es la armadura Pienso Y el libro de hechizo Que de momento Pues no lo puedo utilizar Me ha dado Hay algo Parece una esfera Esto Vale Esto rellena el maná El maná rojo A lo mejor hay otras Que son de color azul Esto que es Ah mira Estas son de color azul Ah si mira Hay azules Lo que hay siendo En medio Uno es azul Y uno es rojo No sé lo que son Pero mi chica muy suelta Allí no Toma No me puede golpear Vale Por aquí Tal vez Uh Vale Más vida Eso está bien Y aquí Ojo A ver si hay algún barrio El explosivo No lo comemos Eh Oye ¿Qué es esto? Poción de Poción de vida Vale Una poción de vida Nunca viene mal Vale Yo lo Yo voy rompiendo Los dos Total No me dicen Nadie Nada Aquí ve a un loco Oropeando las cajas Rompiéndolos dos Y a gente Le da igual Muchos Lo está rompiendo Los dos Déjalo Es feliz ¿Eh? Hay alguien Llorando Dentro de la casa Que es muy ¿Esto se puede romper? Ah, pues sí Ah, no se puede entrar Está bloqueada la puerta Por dentro Vale Ah, pues está cerrada la puerta Mejor tengo que hablar Con la guardia Yo rompo todo Ah, pues Como se ve Vale 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 Va a dar una misión ¿Vale? Deliz Eh South ¿Me vuelve a la ciudad? Vale Tengo que buscar a lo mejor esa zona Yo de inglés entiendo lo justito Pero supongo que tengo que buscar la zona esa Que no sé cuál es Y ahí a lo mejor tendremos que hacer alguna misión Está en inglés, ¿vale? Pero yo pienso que lo van a sacar en español Pienso, ¿de acuerdo? Porque la descripción está en español Se supone que ellos lo quieren sacar en Silium Bueno, el otro lleva también un tiempecito en el mercado Y está en inglés Pero bueno, el otro es que prácticamente Ese que parece Squay Prácticamente que da igual No hay nadie aquí Pero rompo A saquear Toma, 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 toma Toma, 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 toma Nada Do-do-do-do-do Do-do-do-do-do Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do ¡Eh! Hi, ní Ah! Otra Ah, pues esto es lo que Vida a los aviadores ¿Qué es ese de hechizo? ¡Olé! ¡De fuego! Así que el maná rojo será mejor de fuego Puede ser A ver, vamos a probar ¡Ah, loco! Vale, vale, vale Y esto se puede quemar Estas que son de A ver ¡Eh! ¡Yee! ¡Ah, pues no está mal! ¡Yee! O sea, se va gasteando Vale Vale, muy bien, muy bien, me gusta Vamos a reservar un poco de maná Oye, una cosa O sea, se pueden ¿Eh? Ah, pues sí, se puede Y va, mejor también se pueden encender los candelabros Esto ¡Eh! ¡Es nuestro primer enemigo! ¡Te quemo, loco! ¡Uuuh! ¿No te hace nada de fuego? ¡Toma patada! ¡Ey! ¡Toma patada! ¡Usted, qué potencia, no! ¡Uuuh! ¡Se ha ido! ¡Hola, chiquitín! ¿Te puedo dar? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Es inofensivo! ¡Coge eso! ¡Ahí estamos! ¡Unos para abajo! ¡Ah! ¡Esto, qué montón de...! ¡Se ha desintegrado! Oye, si me pongo yo aquí detrás, ¿eh? Como que no queda la cosa Y saltas, te pinchas, ¿eh? Digo yo Pues no ¡Ostras! Eso ha sido por mi patada Porque se ha pinchado aquí Parece que se ha pinchado aquí ¡Ostras! Si se pinchan Se explotan ¡Espera! Que te doy una patadita ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Mola, mola! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Le dicen slow! ¡Vale, vale! ¡Este es el sitio! ¡Este es el sitio, loco! Oye, si quemo... ¿Puedo quemar esto? Pregunta Algo así ¡Agua! ¡Agua! ¡Está ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡Cógete eso! ¡No! Tengo la vida a tope Vale No sé si todo sea importante Yo lo voy a coger todo ¡Nie! ¡Nie! ¡Toma usted! ¡El coche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Toma! 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 ¡El hombre tiene potencia de Sartu! ¡Mira cómo es Sartu! ¡Eh! ¿Qué? ¿Eso que hay arriba? ¡Wee! ¡No se puede entrar! ¡Estamos llenos! ¡Ahí está! ¡Lever! ¡Se me apalanca! ¡Para algo será! ¡Uf! ¡La han dejado corregado! ¡Esto señores! ¡Oye! ¡Pues se conecto o puedo hacer así! ¡Wee! ¡Y aquí! ¡Wee! ¡Olé! 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 ¡Perfecto! ¡No sé! ¡Tengo aquí algo! ¡No sé lo que tengo aquí! ¡Que me huye! ¡Aquí! ¡Me pica! ¡Me pica aquí! ¡Aquí! ¡Me pica! ¿Qué pasa? ¡Baja por aquí! ¡Tranquila! ¡Mérete! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Oh! ¡Hala! ¡Lo rompo tú! ¡Uyoh! ¡Otra! ¡Que se me hace más extraño! ¡Aquí en el agua! ¡Y! 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 ¡Y aquí también se ve la cantarilla! ¡Ah sí! ¡Ah mira! ¡Ah! ¡Estos somos nosotros! ¡Secretos! ¡El lore! ¡Este es el tiempo de juego! ¡Inventario! ¡Lunar! ¡Las misiones! ¿Esto? ¡L! ¡No! ¡La L no está de movimiento! ¡No! ¡Más adelante! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ahí viene su colega! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola loco! ¡Toma! ¡Si se ha traído y le pego justo! ¡Me lo cargo! ¡Eh! ¡Qué pasa aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rebotan hacia ti! ¡Eh! ¡Toma el viento! ¡Oh! ¡Toma! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Qué tal, loco? ¿Cómo haces eso de rebotar en el aire? Ojo, ojo que viene, ojo que viene, ojo que viene Eh, otra vida de esas, otra botellita de vida Una pasión mágica Ve, ué Bueno, no está mal Se están duchando esos hombres ¿Subiré de nivel o algo? O no, esto no se sube de nivel Pues esto sí, a lo mejor no, a lo mejor no sube de nivel ni nada Eh Le enterro Ah, mira, pues tengo la energía de mana ese rojo al máximo De momento todo sencillo Bueno, sencillo, entre comillas sencillo Eh, no, he vuelto al mismo sitio Qué bien ¡He vuelto al mismo sitio! ¡Vuelto por qué! Ñ, Ñ Usted perdone Tome Ah, ¿qué es esto? Oh ¡Eh, eh, eh! Me ha asustado Ñ, 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 Ñ ¿Cómo te haces? No ves Uru, 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 uru Cógela De 24 ¿Qué dan? ¿5 puntos de vida? ¿Sólo estos? Sí Solo dan 5 puntitos de vida Pues vaya Agámarlo todo A mí Eso Al máximo Que no sepa que sirve esa munición Yo la cojo Ahora vienen Y vienen Toma 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 Ah que le puedo dar Le puedo patear cabezas Bueno Ahora hay que venir un montón ¿Qué ha sido eso? Ah se ha abierto esto A ver si hay alguna de pinchos Veni veni Figuras veni Ven 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 Ostras Ah muchas gracias Usted venga para acá Pero rapidín Rapidín Rapidito Toma Eh Empezamos a pegarme unas patatas Charta aquí Vale Muy amable Usted también Vale Otro Gracias Gracias por morirse usted Uno Otro Ahí va Charta usted para acá Gracias Ah pues no No es difícil Siempre que encuentre cositas esas de pincho Por supuesto Si no tienes de esto de pincho Pues Toca Que piso que explota A las cabezas ¿No? Uy Chuta y gol Hombre Por aquí tal vez Sí Cerrado Y entonces No se puede aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí más cristo O algo cerrado? ¿Aquí? 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 ¿Estáis vosotros? Bueno Hay tres Colegas Aquí no había cosas esas de pincho Pero aquí Hala Venid para acá No voy a traer para allá Que me gusta cuando saltan Y exploten Como si fueran petardetes De la feria ¡Hombre! ¡Otro más! Claro que sí ¡Hombre! Oye Pues si aquí hay peña ¿No? Venga va A mí me da igual Venid todos aquí Venid todos A mi vera Yo me espero aquí ¿A que no saltas? ¿A que sí? ¿A que no saltas? Gracias Si fuera tan mal De saltar hacia aquí Venga No seas usted Vengonzoso Si te mueres De ganas ¿Ves? Como te mueres De ganas ¿Esto lo puedo coger? Sí Me encantan estos pinchos Son maravillosos Supongo que si saltas tú encima Te harás pupita Pero ahora mismo Me han servido Vale Aquí te voy a poner otro barril El tema es ¿Dónde están los barriles? A ver Vamos a investigar un poquito más Me quedo sin energía Voy a correr Corren más De momento ¿Pasar por aquí? He ido ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Ah no Es la misma ruta Es la misma ruta Que hemos hecho antes Carta ya Carta ya Deñe Está aquí Puede que no pueda Que puede que no puedes ¿Se puede entrar por aquí? ¿Puede entrar por aquí? Espacio 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 Vale Estamos como que nada No hemos hecho nada Toma 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 Quita Toma Para mí ¿Qué es esto? ¿Ele metal? ¿Explota? Vale Vale Ah mira Aquí un Mira Un secretito ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Se ha abierto Ojo Ah pero que se ha abierto Esto Ya está ¿No? Pues vaya No era un secreto Era un nada Pues vaya Una La barca Tiene que ser de algún sitio Tiene que ser de algún sitio No hay cojones ¿Qué por aquí? A ver Ah Loco Los barriles No No Ahí Ya que tengo que hacer Así como que Vale Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí mirándome Ahí arriba Entonces tengo que coger Otro ¿No? Cógelo Anda Figura Esperemos que no encontremos A ninguno Por el camino Si no Bueno Lo mismo es dejar Es barrer en el suelo O en el agua Estaba por aquí ¿Verdad? Pues Sí Vale Perfecto Supongo que tendré que alejarme Dos barriles Pero si no Vale Con que era eso Había que desatascarlo Todo Vale Vamos a hacer esto A ver Vale Vale Ahora tengo que volver Supongo que tendré que volver Por donde he entrado Ya voy a entrar en una cloaca de estas Y te encuentras todo ese Todo este espectáculo de aquí De sangre, vísceras Y cadáveres Pero ¿y la risa? Ah, es pajarraco Por aquí no se puede entrar Por aquí no se puede entrar Cierra la puerta No, no cierra la puerta Deja la abierta Todo el Oiga Que ya está Quedéis atascados en mi deck A ver Vale Vale Ya podéis entrar Vale Esto es lo que he visto yo Barraquito Vale Vale Buenas Vale ¿Qué tienes aquí para mí? Oh Divino Maravilloso ¿Qué es esto? Elegantness Ind Vale Supongo que esto será Vale Esto es lo mejor pedido Ah ¿Es un mapa del tesoro o algo? Buenas Hay que tomarle La que disturban Un momento ¡Hombre! ¡Un berrete! Ah, mira Lo puedo acariciar ¡Eh! Simpaticón Así también si quiere Te acaricia un poquito Ahí no No voy a entrar Vamos a mentirar un poco Tengo curiosidad ¿Qué es esto? ¡Oh, loco! ¿Qué es esto? ¡Oh, loco! ¿Y esto? Tengo un mapa de aquí ¡Ojo! Que lo mejor es aquí Pero no se puede salir Oiga, ¿se puede salir por aquí? Vamos a voluntar la guardia Oye ¿Se puede salir por aquí? Vaya ¿Se va a abrir alguna puerta? ¡Oh! ¡Pues sí! No, déjala abierta Dejala abierta Anda, cuerpo azúcar Vamos a poder coger eso 32 flechas O, bueno Sí O virotes O lo que sea Vamos a quemarlo ¡Bien! ¿Para que vas a ir uno a uno? ¡Bue! ¡Hombre! Ahora No nos activaba ¿Eso que activa? Una puertecita Que yo que tenga que saber ¿Ah? ¿Está esta de aquí? ¿Vale? ¡Esto! ¡Bien! ¿Vos que me ha dado tantería? No La cajita sí ¡Bue! Ah, no Ahí De momento La vida Te vamos a tope ¡Bue! ¡Bue! ¡Ajá! ¡Bue! Ahí Ah, no Estos que son de Son de De arma Eso no sé qué modo Vale, perfecto ¡Era! Poca broma Me he quedado con 4 Con 14 Eso está a tope Eso a lo mejor son las flechas estas Que yo gasto Ah, mira He recuperado un poquito Supongo que habrá daño por caída Que sí Supongo No sé Cruzfear A ver Esto se puede romper ¡Ni! 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 Pues no A verlo todo A coger tirenito Que para algo servirá Vale Esto se puede romper No A lo mejor Son como de hierro Vale 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 Más abajo Cruzfear ¿Por qué me sale sin parar Cruzfear? Si estoy aquí, ¿no? Lo he pasado ¡Wow! ¡Ostras! ¡No me digas! ¿Qué puedo romper los barriles así? ¡Ojo! Esto es lo que hace ¡Bum! Oye Si yo le disparo Explotará ¡Ostras! Ah, mira Esta es Por donde hemos estado antes Pero esto se puede abrir ¡Ah, sí! Vale, vale 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 Esto está interconectado Vale Divino Maravilloso Bueno Bueno Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar La puerta A ver Tengo que lo van a subir Aquí dos zombies Es curioso Está todo Entrelazado Eso también está muy chulo O sea El techo Lo que son las texturas Y tal Están chulas O sea Un toque retro Y tal ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¿Qué es esto? Son puertas La textura De techo Son las puertas Mira Son puertas Son las puertas Tío Aquí son tablones Y arriba son puertas Bueno Para aprovechar la textura Total No, no Deja la abierta Deja la abierta Pasaba que he montado Por aquí ¿Qué se supone Que tenemos que hacer? Exactamente O sea No miras Si explota o no Si explota ¡Oh! Yo con este martillo ¡Hombre! Blast mill Aún ¿Cómo? No, dime lo otro Que no se quede la librería Aquí puedes subir De nivel Tu armas Algo de la librería Bueno Tengo que más adelante Podremos Mejorarlas Digo yo Tigo Pregunto A este señor No hemos dicho nada Taz Taz Colecto Taz 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 Vale ¿Qué tengo que hacer exactamente? Ah El faro de Shuken Vale Supongo que tendré que encender el faro Pero vamos a dejar aquí Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos